Bienvenidos un día más al Tiempo de Noticias Locales aquí en Mancha Centro Televisión es martes y 13 y hoy vamos a conocer a nuevos empresarios y además vamos a compartir una jornada gastronómica con la Asociación de Moros y Cristianos. Antes les damos cuenta de la primera reacción del equipo de gobierno ante un nuevo lance judicial que ha perdido la empresa Acualia. Y es que el ayuntamiento ha ganado un recurso que interpuso Acualia frente al pleno que se convocó en julio del 2016, que convocó este equipo de gobierno para votar nuevamente sobre el cambio de gestión. La concejala de Asuntos Jurídicos comentaba de esta forma la sentencia que desestima el recurso presentado por la empresa Acualia contra los acuerdos del pleno celebrado en julio de 2016 que había confirmado la voluntad de la mayoría de la corporación de devolver a la empresa de aguas su carácter público a través de un proceso judicial que se ha ido haciendo cada vez más complejo con el paso del tiempo. Acualia quería anular este pleno de 2016 contra el que previamente había presentado recurso de reposición. Los argumentos que esgrime Acualia han sido totalmente desestimados, por lo tanto el pleno no es nulo, tal y como pretendía y como esgrimía Acualia. Es una alegría porque esta sentencia lo que viene a decir es que estamos haciendo las cosas bien, que este equipo de gobierno va por el buen camino. La también concejala de Seguridad insistió en que esta sentencia es una buena noticia y es el resultado del recurso que puso en su día la actual alcaldesa Rosa Melchor cuando era portavoz de la oposición. El resultado fue que se declararon nulos los acuerdos que ponían en marcha la empresa mixta con capital privado. El propio ayuntamiento recurrió a aquella sentencia contra la privatización, pero el cambio en el gobierno municipal favoreció que la sentencia se hiciera firme. Lamentablemente, por decirlo de alguna manera, los argumentos que esgrime Acualia en el juzgado son los mismos argumentos que ha esgrimido el Partido Popular en plenos y en ruedas de prensa y comunicaciones que ha efectuado. Por lo tanto, vemos que efectivamente el Partido Popular sigue pensando más en los intereses de Acualia. El recurso de la portavoz del PSOE en la oposición abrió una vía para devolver a la empresa de agua su carácter de empresa pública y así se llegó al pleno de julio de 2016, el que Acualia quería anular. Ha habido otros procedimientos como el de la exconcejala socialista Ana Belén Tejado, que ahora espera el dictamen del Supremo. El único partido que ha apostado siempre por la remunicipalización es el PSOE. Los otros partidos de izquierda se han sumado en algunas ocasiones, en otras no, pero lo cierto y verdad es que me remito a los hechos. El dictamen del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha sobre la nulidad del pleno que privatizó la empresa de aguas no fue el que el ayuntamiento esperaba, aunque casi la mitad de sus integrantes hicieron declaraciones favorables a los intereses del ayuntamiento actual. Eso abrió paso a una nueva vía. En los que nos encamina también efectivamente a la nulabilidad. Y eso es precisamente lo que estamos haciendo. Eso es por donde vamos. Por eso decía desde un principio que estamos muy contentos porque es una sentencia en contra de Acualia, que ha visto desestimadas todas sus pretensiones en este sentido, pero además porque nos indica que vamos por el buen camino. De este modo, aunque a veces con voces en contra y apoyos inciertos desde la izquierda, el equipo de gobierno sigue confiando en la posibilidad de declarar la lesibilidad de los acuerdos del gobierno anterior sobre aguas con el objetivo final de que la empresa vuelva a ser 100% pública.